Y en nuestra agenda de eventos destacamos el Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración, COPE Aire 2024. Este 6 y 7 de septiembre, anótelo en su agenda, se reunirán los líderes más influyentes de la industria, de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Este es un evento organizado por la Escuela de Refrigeración del Perú. La cita se llevará a cabo en la sede del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin duda, un evento imperdible para estar a la vanguardia en la industria.